Evangelio del día 10 de agosto Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre lo premiará. Es palabra del Señor